Un momento, nada más para ver un poquito la dinámica. En esta parte nosotros vamos muy suavecito, pero realmente es el solo de ustedes. Entonces, yo pienso que te tendrían que marcarlo con un poco más de intensidad, porque se queda como ahí perdido. Gracias por ver el video. 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!